Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticias Cable Plus, hoy les traemos los hechos informativos más importantes de nuestro municipio. Aquí están los titulares. Titulares Noticias Cable Plus, en Guarne se celebra la Semana de la Seguridad Vial. Comenzó la exposición de diferentes obras en el marco del segundo encuentro regional de artistas de Lorente Antioqueño. La Casa de la Cultura cerró el año con presentaciones de sus diferentes programas y con homenaje al maestro Alfonso Herrera Sánchez. Guarne dijo ni una menos en la Carrera de la Vida como celebración al Día de la No Violencia contra las Mujeres. Orgullo guarneño, la institución educativa Ezequiel Sierra termina la semana y el año escolar con grandes noticias y resultados. A continuación les contamos de qué se trata y los felicitamos por los logros obtenidos en el 2018. Buenas noticias giran en torno a la institución educativa rural Ezequiel Sierra de Guarne. La primera, la sede Juan María Gallego está entre las 10 mejores instituciones educativas oficiales del departamento según los resultados de las pruebas AVERE. Lo curioso de este plantel educativo que ocupó el puesto número 7 es que es una institución rural. Contenta, feliz por el buen desempeño de los muchachos. En la institución contamos con un buen grupo de docentes que se preocupan por el rendimiento académico de los muchachos. Es así como entonces logramos obtener un buen puntaje y aquí en el municipio de Guarne quedamos en primer lugar. ¿Cómo recibe la institución este tipo de noticias? Con mucha alegría, con mucha alegría pero también sabemos que esto es un reto porque hay que continuar sosteniendo estos resultados y mejorando por supuesto. La segunda buena noticia es que la sede Juan María Gallego celebró su aniversario número 100. Claro que sí, la sede Juan María Gallego, nosotros el 9 de noviembre celebramos los 100 años de vida institucional. Desde que hubo la primera escuelita con la primer docente hicimos invitaciones, mandamos invitaciones a los docentes que habían participado, algunos que estuvieron en esos comienzos, algunos estuvieron, otros no pudieron llegar. Pero fue una actividad satisfactoria. ¿Por qué? Porque era contarle a la comunidad que estábamos felices de cumplir esos 100 años, pero no solo de cumplirlos, sino cuánto avance hemos tenido en materia educativa durante esos 100 años. Otra buena noticia es que la institución graduó su promoción número 11, donde la mayoría de graduandos fueron admitidos a la Universidad de Antioquia. En este momentico de los estudiantes de esta promoción 2018, tenemos dos estudiantes que pasaron a la Universidad de Antioquia y un egresado, promoción 2017, que pasó a la nacional. Otro triunfo para la institución es que la rectora Dalia es finalista del concurso de experiencias significativas de etneeducación de la Gobernación de Antioquia. A mi llegada a Guarne, quise hacer un trabajo sobre afrocolombianidad. El día 21 de mayo se celebra en el país, el día de la afrocolombianidad. Entonces, les conté esa historia a los docentes, a la comunidad educativa. Y empezamos en la institución educativa, con todas las sedes, a hacer ese trabajo de la afrocolombianidad para el mes de mayo. Fue un trabajo bastante, digamos, hermoso, pero al mismo tiempo educativo, porque hablábamos de todo lo que tiene que ver con las etnias y principalmente la etnia afro. Haciendo este trabajo, indagamos si en la historia de Guarne hubo pobladores afros que vinieron a trabajar las minas de Guarne. Usted sabe que Guarne tiene también el nombre de Real de Minas, entonces aquí hubo esclavos y entonces hay en el momento asentamiento todavía de personas que dependen de esa herencia africana. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos continuado con este trabajo. Lo bajamos a nivel urbano y lo hemos llevado a las diferentes instituciones educativas. Ya no es afrocolombianidad, sino que le dimos un nombre más bonito y es afroguarneñidad. En este momento esa propuesta está como una experiencia significativa y ya pasó el filtro y estamos como finalistas en el mes de diciembre. Entonces ya dirán quiénes son efectivamente los ganadores. Después del 4 de diciembre se sabrá cuáles son las propuestas ganadoras, las cuales son escogidas por un grupo interdisciplinario de la gobernación. Le auguramos éxitos a la rectora Dalia Caicedo y felicitaciones a la institución por los grandes logros obtenidos en este año. Dar las gracias a ustedes por estar pendientes y decir que en la institución, a pesar de ser una institución rural, nos preocupamos por el bienestar de los estudiantes y por la parte académica e integral de cada uno de ellos. A todos desearles una feliz Navidad. Se lleva a cabo la Semana de la Seguridad Vial con actividades que buscan mitigar la accidentalidad en las principales vías del municipio. La Oficina de Tránsito de Guarne realiza la Semana de la Seguridad Vial en el municipio, esto a fin de sensibilizar a la comunidad acerca de los riesgos y la prevención en las vías. Espero que todo el municipio participe, hemos creado actividades que involucran a todas las edades con la única finalidad de poder generar cultura en seguridad vial y empezar a cambiar de pronto las actividades riesgosas que a veces asumimos. Durante la semana del 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, se estarán desarrollando distintas jornadas de capacitación con variadas actividades que nutren esta Semana de Pedagogía en este importante tema. Iniciaremos la Semana de la Seguridad Vial con una misa solemne para las víctimas de siniestros viales que se llevará a cabo en la parroquia principal de Guarne a las 10 de la mañana. Esperamos que todos nos acompañen. Y en las horas de la tarde, en el Alto de la Virgen, haremos unas campañas pedagógicas de seguridad vial. Y el domingo, para terminar, vamos a hacer acá en el Parque Principal a las 4 de la tarde unas actividades de sensibilización. De 4 a 6 de la tarde, el domingo en el Parque Principal. La invitación es para que la comunidad se una a esas campañas que fortalecen la cultura en cuestión de movilidad, ya que nuestro municipio es uno de los que más afronta accidentes viales a nivel de Antioquia. Las expectativas inicialmente es que la gente, de pronto, cuando vaya a cruzar la vía autopista, se tome su tiempo. Si tiene un peatonal, vaya hasta el peatonal. Si no hay peatonal, que pare, observe y escuche, porque a veces los vehículos quizás vienen con velocidad, pero el oído también nos ayuda a sentir un motor y podemos evitar más accidentes. Habitantes de la vereda La Mosquita se vieron beneficiados con la jornada de salud visual que realizó el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en este sector. Hospital La Candelaria, en convenio con la Administración Municipal, realizan un plan de atención a la salud visual en algunas escuelas rurales del municipio. En esta ocasión le correspondió a la Escuela de La Mosquita, donde los niños pertenecientes a esta escuela se beneficiaron por esta iniciativa. Consiste en la atención de los niños menores de 12 años de tres escuelas, que son Canoas, La Mosquita y Berracal, inicialmente. Luego quedaron recursos para llevarlo a otra escuela que estamos pensando hacerlo en Toldas. Además, vamos a atender a los menores de 12 años en situación de discapacidad. Estos proyectos son destinados a las poblaciones más vulnerables del municipio, por eso en esta ocasión la atención fue brindada a niños estudiantes menores de 12 años, quienes a esta edad deben contar con una buena salud visual para desarrollar de manera óptima su proceso estudiantil. El proyecto se hizo, ya se viene realizando desde años atrás, pero pues con diferentes poblaciones objeto. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se trabajaron, fueron personas adultas y también personas en situación de discapacidad. Y para este año, como los recursos eran menos, entonces ya lo que se hace es una priorización, ¿cierto? Se prioriza la población más vulnerable, que en este caso pues decidimos que para lo que tiene que ver con la salud visual son los niños y los niños en situación de discapacidad. Son de mucha ayuda estas iniciativas para estas comunidades, ya que en muchas ocasiones estas personas no pueden acudir de manera fácil a los centros asistenciales. Además de la atención, el hospital también ofrece la herramienta para empezar el tratamiento de cada estudiante dependiendo de su situación. Es un proyecto muy bonito porque además de hacer la evaluación de los ojos de los niños, se les da también todo lo que es los lentes y montura. Entonces, claro, para las familias y para las escuelas beneficiarias ha sido muy bueno, de buena acogida. Cerca de 80 familias están siendo beneficiadas con la labor que cumple la Fundación Futuro de Colombia. Además, realizaron un curso de manipulación de alimentos en compañía de la Oficina de Sanidad. Con el fin de apoyar a las familias más necesitadas en las veredas de nuestro municipio, la Fundación Futuro de Colombia periódicamente brinda insumos alimenticios para el sustento y una mejor calidad de vida de estas familias. Bueno, nosotros acá en el municipio de Guarne estamos ayudando a estas personitas. Tenemos 23 veredas de Guarne, 80 familias en la cual repartimos verduras, carne, el yogur. En esta oportunidad, la Oficina de Sanidad brindó un curso de manipulación de alimentos para las madres beneficiadas por esta fundación. Esto con el objetivo de capacitar a estas familias acerca de los alimentos que reciben y el trato que se les debe dar a cada uno de ellos. Y dándole muchísimas gracias a Secretaría de Salud, a Sanidad, que nos están apoyando hoy con un curso de manipulación de alimentos. ¿Por qué? Porque es que nosotros recibíamos todo, todo lo que nos daban. Y nos visitaron y miraron que teníamos cosas que no se podían dar. Y como nunca habíamos hecho manipulación de alimentos, gracias a ellos estamos aprendiendo a saber qué recibimos y qué no podemos recibir para poderles dar a estas personitas una buena calidad de vida. Son de mucho interés estas gestiones realizadas entre Sanidad y dicha fundación, ya que se unen en pro de ayudar a estas familias con dificultades mayores. De igual manera, se hace la invitación para todo aquel que quiera aportar a esta causa. Bueno, nosotros estamos ubicados en la plaza de mercado, en el local 234, 235 y 237. Ahí estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Recibimos todo el apoyo que nos quieran brindar, siempre y cuando sea o ropa buena, alimentación buena, o sea, que arrolen, lo que quieran colaborar. Y tenemos una cuenta también en Bancolombia. Si desean apoyarnos, pueden acercarse a las oficinas. Comenzó el segundo Salón Regional de Artistas del Oriente Antioqueño, donde diferentes técnicas de pintura estarán expuestas hasta el 9 de diciembre en el Mall Punto Mayor. Comenzó el segundo Encuentro Regional de Artistas del Oriente Antioqueño en el Mall Punto Mayor de Guarne. Diferentes obras con variedad de técnicas aplicadas estarán en exhibición hasta el próximo 9 de diciembre. Una exposición que resulta muy colorida, no se queda en otenue, sino también en los colores muy vivos, colores muy fuertes. Se rescata mucho como el paisajismo, que es algo que de pronto se había relegado en el arte, pero que también es una opción muy válida en el arte. Entonces yo creo que aquí lo se van a encontrar con todas las personas que quieran venir y compartir y observar esta exposición. Se van a encontrar con una variedad tremenda de figuras, de artes, de expresiones que son propias del Oriente Antioqueño. Eso es la evidencia de que en el Oriente Antioqueño hay arte. Y qué bueno que sea ese espacio para que la gente se dé cuenta que es real. Uno de los artistas que está exponiendo sus obras es el maestro Jorge Humberto García, quien contó las habilidades y destrezas que utilizó para pintar sus obras. Yo en mis obras utilizo todas las técnicas, pero en este caso utilicé técnicas mixtas, como fue el pastel, el carbón y las sepias. Y acá me salí un poquito de la escuela e hice un bodegón abstracto, óleo sobre lienzo. La galería está abierta al público en general y quienes estén interesados en adquirir alguna de las obras se pueden dirigir a la administración del mall o a las oficinas de la sociedad de mejoras públicas. Estamos invitando a todas las personas que no han venido que se acerquen aquí al mall Punto Mayor y vengan a ver esta preciosa obra, lo mismo que la gente de todo el Oriente Antioqueño. Vamos a un corte de comerciales, al regreso más información. ¡Gracias! 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 Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor, eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. ¡Gracias! Con diferentes muestras artísticas, la Casa de la Cultura realizó el cierre de fin de año de los programas y talleres que se hicieron durante el 2018. La Casa de la Cultura de Guarne realizó el sábado 24 de noviembre el cierre de los talleres y programas que se editaron durante este año. Bailes, muestras artísticas y exhibición de obras hicieron parte de la clausura. De todo que estamos hoy integrando a las veredas, todos los procesos de las veredas, tanto de los niños como de la zona urbana. Entonces es muy bonito todo ese proceso, encontrarnos todos hoy mostrando nuestros talentos en todas las áreas como de danza y teatro que corresponde hoy. En la tarde también va a haber música. Pero es muy bonito que todo el pueblo esté aquí integrado, unidos en una cosa que es cultura y arte. Quienes estén interesados en vincularse el próximo año a los diferentes cursos y talleres que se dictan en la Casa de la Cultura José Luis Zapata Sánchez, se pueden inscribir desde enero. Hay muchos, muchos, muchos factores que tiene estar en la Casa de la Cultura y no solamente en danza folclórica o bodosa urbana. Es en música, es en teatro, es en cantidad de cosas que le sirve para la formación de todo ser humano que es muy importante en estas épocas tan difíciles que tenemos. Para que los demás niños se metan a disfrutar a las danzas de la Casa de la Cultura. La finalización de los talleres hizo parte de la programación del homenaje realizado al maestro Alfonso Herrera Sánchez. Warner rindió un homenaje al maestro Alfonso Herrera Sánchez, un guarneño que trabajó por la identidad cultural del municipio. Este homenaje lo hizo la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura rindió sentido homenaje al maestro Alfonso Herrera Sánchez en sus 100 años de natalicio, un hombre que trabajó por la construcción de la identidad cultural del municipio. Realmente nos sentimos muy contentos y enorgullecidos de este esfuerzo que mi padre hizo toda la vida, porque comenzó desde muy joven a prepararse como músico. Y prueba de ello fue que todo lo que él estudió lo puso en práctica, formando grupos, coros y todo lo que tenía que ver con la música. Le agradecemos enormemente a la alcaldía en cabeza del doctor Schneider que nos haya reconocido esta larga carrera de mi padre que quiso tanto, tanto al pueblo, que era su guarne amado, su guarne querido. El acto se ejecutó en el marco de Colombia Celebra la Música y fue gracias a la colaboración de artistas, comunidad, familiares, administración municipal y de cada persona que reconoce la labor y compromiso del maestro Herrera con el municipio. La conmemoración se hizo en el marco del galardón que obtuvo guarne con el Ministerio de Cultura. Es la puesta en escena de 146 alumnos y profesores que se integran al homenaje que le estamos haciendo al maestro Alfonso Herrera hoy. Con esta remembranza, ¿qué recibe la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura ha recibido una placa muy como memorativa por hacerse presente con la convocatoria del Ministerio de Cultura que aprovecho las cámaras no para decirle que es de la Casa de la Cultura, no, es de todos ustedes que han puesto la confianza en nosotros como institución donde nosotros tenemos más de 2.700 jóvenes de acá de la comunidad guarneña. Entonces, esa es la credibilidad que han puesto todos ustedes en nosotros. Acá no importa el cansancio, no importa el agotamiento, con solo ver esta belleza es hermoso, es hermoso. Con un teatro lleno, guarne se rindió a los pies de Alfonso Herrera Sánchez, un guarneño con gran sentido y pertenencia por este pueblo de comuneros. Y hoy, cerca de cumplir un siglo de haber nacido, guarne le desea paz en su tumba y feliz cumpleaños al maestro. Con el primer festival de trova y sin reinado, se celebrará del 13 al 16 de diciembre las tradicionales fiestas de la cabulla, en su versión número 45. Se aproximan las fiestas de la cabulla en su versión número 45, donde las distintas propuestas musicales se apoderarán de esta celebración que ya es tradición en nuestro municipio y en el oriente antioqueño. Bueno, desde ya nos estamos preparando para una nueva versión de las fiestas de la cabulla que todo el público guarneño y el público del oriente espera con muchas ansias y con mucho entusiasmo. Estas fiestas tradicionales de la cabulla ya son un patrimonio inmaterial del municipio de Guarne y así lo hemos asumido, como un reto y como un compromiso con el arte, con la cultura y por supuesto con el espectáculo. Como es de costumbre en esta celebración, la parrilla de artistas es de resaltar, ya que cada año son más atractivas las propuestas. A continuación presentamos el cronograma con los grupos y solistas que nos acompañarán en esta versión. Para este año tenemos distintos eventos, por supuesto un componente artístico-musical muy importante con artistas de talla nacional e internacional como Maelo Ruiz, Eber Vargas, el grupo Banana, Lavillos Caracas Boy y el tan esperado mano a mano de Luis Alberto Posada y el Charrito Negro. Ese día será pues una parte muy central del espectáculo. Pero no solo eso, también tenemos actividades recreativas con el INDER, actividades deportivas con esta misma institución y un componente cultural muy interesante que viene de la mano de la inauguración del Parque Santander que lo vamos a tener en el marco de estas tradicionales fiestas de la cabulla, concretamente el sábado 15 de diciembre con un gran espectáculo de mariachis y la entrega oficial de esta gran obra. Se hace la invitación para que toda la comunidad acoja las tradicionales fiestas y se acercen a disfrutar de la gran variedad de artistas. Prepárate para disfrutar del 13 al 16 de diciembre de las mejores fiestas tradicionales de la cabulla. Tendremos el primer festival regional de Trova, desfile de silleteros, shows artísticos musicales, tardes recreativas para la familia, mano a mano de mariachis, muestras culturales y empresariales y la tan esperada inauguración de nuestro Parque Santander. Ya lo sabes, vive con nosotros las 45 fiestas tradicionales de la cabulla en el municipio de Guarne. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras. 200 años de historia y tradición. El Centro Creativo Plural y Leo tiene las inscripciones abiertas para las vacaciones creativas de fin de año. El Centro Creativo Plural y Leo realiza vacaciones creativas para los niños y jóvenes del municipio. Esta actividad se basa en diferentes propuestas artísticas en pro del aprovechamiento del tiempo en las vacaciones de fin de año. Las vacaciones creativas son talleres que se les estarán ofreciendo principalmente para los niños y los jóvenes para ayudarlos a crear nuevas habilidades y también para que puedan estar en las vacaciones haciendo cosas creativas. Algunos de los talleres que se estarán ofreciendo son de chef, dibujo y origami, tejidos de mandala, entre otros muchos. Estas importantes iniciativas se hacen a fin de promover el buen uso del tiempo libre e incentivar a la gente para que se acerque y así pueda fortalecer las habilidades en distintos ámbitos culturales y sociales. Es una buena actividad porque pienso que puede ayudar a los jóvenes y a los niños a identificar actividades que les gustaría hacer en un futuro o en qué les gustaría concentrarse para trabajar o ayudar a otras personas. Se extiende la invitación a toda la comunidad guarneña que se unan a estas actividades y se acerquen a las instalaciones del Centro Creativo para ya hacer la respectiva inscripción que será abierta hasta el día viernes 30 de noviembre. Una invitación para hacer los talleres que van a empezar este lunes 3 de diciembre hasta 14 de diciembre acá en Plural y Leo. Con masiva participación, guarne dijo, ni una menos en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Naranja es el color institucional de la no violencia, entonces nos unimos en ese color porque queremos quitar también esos estereotipos de rosa, de azul. Naranja es un color neutral y tiene un significado muy importante para las mujeres y para la violencia. Este domingo 25 de noviembre, todos de naranjado, con carrera, rumba aeróbica y pacto social, guarne también dijo no a la violencia contra las mujeres. Esta carrera se dio este año en dos fases, una formativa y otra recreativa. La formativa fue el foro sobre equidad de género el 22 de noviembre. En este foro asistieron aproximadamente 280 personas, fue de 8 a 12, todos se quedaron en un proceso de formación muy agradable y muy enriquecedor. Y hoy las inscripciones eran para 500 personas que reclamaran su kit. Hoy estamos asombrados y queremos decirle a las mujeres que están en sus casas y que están siendo víctimas de violencia que no están solas. En la segunda carrera por la vida, Día de la No Violencia contra las Mujeres, hubo una masiva participación de guarneños que se unieron en resistencia de la erradicación de la violencia hacia el género femenino. Comprometiéndose en un pacto que tenemos de que Guarne sea un municipio líder y libre de violencia contra las mujeres. Ese pacto lo están recibiendo las personas, estamos recibiendo también la ruta, que estamos contándole cómo y dónde denunciar, dependiendo del tipo de violencia. Esa información la ha recibido la gente con mucha atención, así que estamos muy satisfechos de la acogida de las personas, de la aceptación y de ese compromiso que cada guarneño y guarneña está asumiendo hoy. Y aquí estamos, alzando nuestras manos, diciéndole a las mujeres que no están solas, que no al maltrato emocional, físico, espiritual, ni una menos en Guarne, ni una menos en Colombia. El llamado es a respetar a las mujeres y a velar también por sus derechos, por eso no apoyemos ningún tipo de violencia que pueda afectar su integridad. Esta es la invitación que hacemos desde el municipio de Guarne, donde todos comprometidos hemos dicho, ni una menos. En Río Negro serán las finales de los Juegos Zonal Departamentales del 12 al 22 de diciembre. Entérese cuál es la programación y los municipios con los cuales se enfrentarán los deportistas de Guarne. Ante las eliminatorias a los Juegos Zonal Departamentales que se realizaron en Guarne, se disputarán las finales en Río Negro, el Carmen de Viboral y Guarne, del 12 al 22 de diciembre. Los guarneños participarán con una delegación de 241 integrantes, conformada por deportistas, entrenadores, cuerpo médico y personal administrativo. Los equipos que clasificaron para la final en Río Negro fueron en voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol sala, en deportes de conjunto, en deportes individuales, tenis de mesa y ajedrez. Y otros deportes, más que todo de combate, pasaron derecho, que también vamos a participar. Se hizo el sorteo de los grupos para los deportes en conjunto, destacando que hasta la fecha no se han realizado las competencias en las subregiones Valle de Aburrá, Urabá y Suroeste. Por tanto, los clasificados de esas competencias ya tuvieron un lugar asignado en cada grupo. Guarne estará compitiendo de la siguiente manera. En baloncesto masculino se enfrentará contra el municipio de Segovia. En fútbol masculino se enfrentará contra el equipo del Valle de Aburrá. En fútbol sala masculino el encuentro será con el municipio de San Pedro de los Milagros. En ultimate, Guarne estará enfrentándose al seleccionado del municipio de Río Negro. Y en voleibol, Guarne estará enfrentándose con el equipo del suroeste antioqueño. Sí, Guarne pasamos a cinco finales, de las cuales ganamos en cuatro finales. También campeones en patinaje. Y ahora estamos todos dispuestos a ganar nuestras justas en el municipio de Río Negro. Le auguramos éxitos a nuestros deportistas que sin duda dejarán una vez más en alto el nombre de nuestro municipio. En Crónicas Cable Plus, el protagonista será Raúl Zuleta, un artista plástico del municipio. Mi nombre es Raúl Fernando Zuleta, soy artista, caricaturista, historiador de arte y profesor de arte. Mi trabajo se desenvuelve como en varias áreas. Por un lado, soy profesor de arte de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes. También aquí en la Casa de la Cultura, en Guarne, como profesor de artes plásticas y asesor cultural. También me dedico, obviamente, a la caricatura, sobre todo a la faceta del humor gráfico, con la cual he ganado algunos premios. Y también la faceta de artista plástico, sobre todo en el lenguaje de la pintura, donde he tenido también varias exposiciones. Bueno, mi historia se remonta a, desde muy chico, pues sí tenía la inquietud por el arte, siempre me gustó. Siendo muy pequeño, ingresé a la Casa de la Cultura, supongo yo creo que era para los 10 años, donde tuve algunos maestros, allí toda mi juventud, digámoslo así, fue en torno a la pintura. Yo recuerdo que, si bien era un buen estudiante en el colegio, pues llegaba a casa y de alguna manera fui creando mi propio espacio de mi taller. Entonces dibujaba, me dediqué mucho a copiar como libros de arte, a estudiar. Pues en este momento, justamente, viene a mi mente un recuerdo de mirar mucho lo de la historia del arte y resultó ser esa como la maestría que posteriormente hice. Entonces, así fue como el proceso. Ya luego, cuando terminé el colegio, hice un semestre en Bellas Artes y allí posteriormente pasé a la Universidad Nacional, donde hice la carrera de Artes Plásticas. Ya empecé a explorar un trabajo mucho más personal, el enfoque de esta carrera ya totalmente de arte contemporáneo, muy diferente al enfoque académico y costumbrista que tuve como en mi formación en la Casa de la Cultura. Ya posteriormente hice una maestría en Historia del Arte y ese ha sido más o menos como el proceso. Desde muy niño, incluso en algún momento llegué a tener guardado ciertos dibujos de la guardería y ahí ya se veía, pues como que había una fascinación por eso de la cultura y era algo que disfrutaba. Entonces, ya a los 10 años, pues como que ese deseo se hizo mucho más palpable y ahí fue donde se abrió justamente en la Casa de la Cultura, el taller de Artes Plásticas y ahí fue donde empezó como todo. La inspiración como tal no la considero. La inspiración es pensar de que uno está sentado y una idea llega. No, siento que las ideas hay que buscarlas. Y en ese encuentro es que surge como el momento épico de hacer una obra, ya sea caricatura o pintura. En el caso de la caricatura, pues mis trabajos hablan como de situaciones actuales, políticas, religiosas, todas las situaciones que está viviendo el mundo actual. Y como mi trabajo está muy enfocado como hacia los concursos internacionales, muchos de ellos proponen su propio tema. Entonces, a partir de eso, pues uno empieza como a trabajar ideas y en ese proceso de dibujar, de bocetear, es que van surgiendo esa inspiración que podríamos llamarlo así. Ya en el caso de la pintura, es un proceso totalmente diferente. Es un proceso que parte más bien de una investigación. Por ejemplo, el trabajo acá de las silletas, que fue una beca que me gané el año pasado, pues no fue un proyecto que surgió de la noche a la mañana, sino que hubo todo un trabajo de campo de recolectar fotografías de silleteros, ir a Santa Elena y fotografiar todo el proceso de las silletas, del trabajo que se hacía acá en Guarne en el desfile de silleteritos. Muchas cosas. Hasta que finalmente uno armó el proyecto y afortunadamente uno lo ganó y eso me permitió hacer este tipo de obra. Así que todo trabajo, por ejemplo, el mío en pintura siempre es parte de una investigación y esa investigación conlleva leer, ver películas, visitar lugares, tomar fotografías, experimentar, hasta finalmente conseguir la idea. Bueno, yo nací en 1983 en una familia que tuvo una tradición muy importante en Guarne que fue en torno a la cabulla. Entonces yo crecí dentro de ese entorno de la cabulla. Desde muy pequeñito me tocaba ayudar a mi abuelo con todo este asunto de la cabulla. Mi padre fue Samuel Gómez que falleció mucho antes de yo nacer. Mi madre Lucía Zuleta y por cosas del destino heredé el apellido materno y es el apellido con el cual me conocen internacionalmente porque muchas de las caricaturistas tienen un apodo. En el caso mío es mi apellido y es un apellido que ha resultado muy particular y el cual me ha dado una identidad a nivel internacional. Entonces en este entorno de mi familia tengo dos hermanos, Samuel y Sergio, una de mi tía. Y siempre al principio, en épocas anteriores, estuvimos todos como en relación a la cabulla. En algún momento la incluí en mi arte explorando cosas. Y sí, siempre recibí el apoyo. Me dejaron por lo menos explorar esa parte y posteriormente hacer la carrera. Bueno, como de anécdotas, hay muchas. Una particular, por ejemplo, fue en el año 2012. Me gané un premio en Irán. Fue un premio de caricatura. El premio implicaba viajar, pues me daban tiquetes, todo, viajé. Y desafortunadamente por esas cosas políticas de los países, me detuvieron en el aeropuerto de Teherán y no me dejaron ingresar a Irán. Posteriormente me devolvieron para Alemania, donde también estuve detenido como por un día. Y fue una historia bastante triste, digamoslo así, de no poder ingresar a un país a recibir un premio de caricatura. Bueno, algo que ha sucedido como en el último tiempo es, en cuestión de caricatura, es hacer caricatura política. Era algo que realmente nunca hacía, porque cuando trabajé para El Colombiano solamente ilustraba artículos que no eran artículos de opinión, sino de diferentes temas. Y ese asunto de opinar sobre la política en Colombia era algo que lo dejaba mucho de lado. Pero la situación de nuestro país llegó a un punto en que había que tomar una posición, de que había que aportar, en este caso yo desde la caricatura, aportar como a la reflexión que estaba sucediendo. Todo eso empezó más o menos cuando hubo las elecciones sobre el sí y no para la paz. Ahí se dio una exposición en Bogotá que reunía a todos los caricaturistas de Colombia. Y a partir de ahí me empecé a mover más hacia el ámbito de la política en Colombia. Si bien no lo publicaba en periódicos, pero sí a través de mis redes sociales. Y empecé a hacer mucha caricatura concerniente a las elecciones. Porque con las elecciones se mueven muchas situaciones y ahí fue donde me interesé cómo hacer caricaturas que hicieran pensar a la gente sobre las votaciones, sobre la conciencia, sobre la responsabilidad como ciudadano de hacer un buen voto. Ya el año pasado hice una serie de caricaturas en torno a este acontecimiento y me parece que eso ha despertado en mí un interés por hacer más política de Colombia. Ahorita estoy haciendo como una serie de caricaturas muy activistas. Paradójicamente a raíz del concierto de Roger Watts en Bogotá que me impresionó mucho como este rol activista fuera de hacer música. Eso me hizo pensar de cómo la caricatura tiene que volverse algo mucho más activista y no pensar la caricatura como para hacer reír, que es lo que nos tenía acostumbrado. Entonces ahorita ando haciendo una serie de caricaturas que responden como a esos temas vitales que se están moviendo ahorita. La corrupción, este asunto de los plásticos en el mar, la emigración, el abuso de la policía pues en todas estas protestas que se ven ahora. Todos esos temas me están llamando más la atención de trabajar desde la caricatura porque además la caricatura tiene un poder y es que esa imagen le llega a todo el mundo. Ha sido muy interesante cómo caricaturas mías, que si bien las hice hace algún año, siguen siendo vigentes y yo creo que eso es lo que me interesa y me mueve más con lo de la caricatura. Por eso a la final no me interesa tanto que mi trabajo sea conocido en Colombia sino que realmente mueva conciencia a nivel global. Yo no me veo haciendo como otra cosa diferente a lo de la pintura, a lo de la caricatura. Enseñar arte es algo que disfruto mucho, pues no dejaría la docencia. O sea, disfruto tanto de enseñar en la universidad como a los universitarios que realmente se están proyectando a ser artistas, pero también disfruto acá en la Casa de la Cultura enseñar a gente que lo hace por hobby, que quiere hacer su cuadro para la casa. Disfruto enormemente ir a... Este año estuve en dos veredas, La Pastorcita y San Isidro, de ir y compartir como el conocimiento que uno tiene con estos niños de la vereda es algo que me llena bastante. Disfruto hacer caricatura, pues a veces quisiera tener mucho tiempo como para hacer todos los proyectos que tengo. Lo de la pintura, pues aquí estamos en mi espacio que regularmente vengo a pintar, pues ahorita esperando que la temporada de invierno pase para poder adelantar como unos trabajos. Y realmente me apasiona todo esto y creo que no me veo pues como haciendo otra cosa diferente con lo que hago. Bueno, lo más difícil que uno podría pensar en la carrera o que me ha pasado es que el éxito no es algo que llegue de una manera inmediata. El éxito es algo que se construye de a poco. Y a veces me han conocido que han ganado un premio, que tuve tal viaje, ¿cierto? Como la gente conoce, digamos entre comillas, esos puntos exitosos de la carrera de uno, pero realmente no saben cuántos no ha tenido uno que recibir. Por decir algo, he mandado una cantidad de concursos donde no he ganado para que solamente haya ganado en uno. Entonces la gente desconoce un poco como eso. Eso es lo más difícil un poco de la carrera de artes plásticas o de artista y es que uno tiene que lidiar pues como con el fracaso constantemente, pero no rendirse ante ello. Bueno, el mensaje que yo doy con respecto a la carrera de artista, ya sea en cualquier rama pues de danza, música, artes plásticas, teatro, lo que sea, es que hoy en día no hay ninguna carrera que garantice un éxito. Es decir, anteriormente se veía como una persona exitosa a la que iba a estudiar Derecho o Medicina porque de alguna manera se suponía que ya tenía garantizado su economía para toda la vida, pero las condiciones del mundo han cambiado y hoy ninguna carrera es una garantía. Pues miren las vueltas que da la vida, cuántos venezolanos son profesionales, seguramente abogados, médicos y por cosas del destino terminaron en un país como el nuestro, en cualquier país latinoamericano, ejerciendo un oficio cualquiera. Entonces, eso nos hace pensar de que uno en la vida no puede elegir la carrera pensando en el bienestar económico, sino en la pasión. Entonces, si realmente uno siente la vocación por ser abogado, por ser médico, por ser chef y por ser artista, si realmente esa carrera se elige por vocación, el éxito está garantizado. O sea, porque puede uno trabajar todo un día en una parte enseñando, haciendo otra cosa, pero uno no lo va a sentir una carga, sino que realmente va a disfrutar y hacer lo que uno va a amar. Entonces, el mensaje es que realmente sigan su vocación, no se hagan la pregunta de si esto me va a dar o no me va a dar dinero, porque en la medida que tú seas honesto y te vuelvas bueno, porque realmente la garantía es que seas bueno en lo que haces y para uno ser bueno en lo que hace, pues tiene que amarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!